Hola, buenos días, soy Joana, monitora del polideportivo de Altaya, y vamos a hacer una pequeña sesión de Cuba para llevar mejor nuestra caratina. Ánimo, que lo vamos a lograr. ¡Gracias! 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 Pensándote, no sé por qué te extraño, si somos dos extraños Con los ojos en el superestado, y tengo un poco más encargado de miedo Que fue lo que hicimos No se me quita, eso no se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Y si no hay que entender, fue sin avisó, y ahora lo que tiene la mente, el mundo quiere el quiso No se me quita, el sabor de tu boca, sigue estando en mi boca Con los ojos en el superestado, y tengo un poco más encargado de miedo Gracias.